Yo creo que hay que ser maduro, que hay que concentrarse por ahí en la situación en que está viviendo la gente. Yo quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todos los que me escuchen o estén escuchando y representen al sector privado, que mantengan una empresa. Para mí, hoy, el catamarqueño que tiene un negocio y que lo lleva adelante es un héroe. En la situación en que estamos, pagar un empleo de la forma que lo pague es un héroe. Yo creo que hay que aplaudir a la gente que hoy sale a trabajar y mantiene a esto que, por supuesto, cada vez se nos hace más pesado. Como dice él, tenemos un estado enorme y a nosotros siempre nos están pidiendo, por ahí se nos decía en la pandemia, que teníamos que ser solidarios. Y eso se transformó en un cáncer. Siempre estar, hoy lo escuchaba Lacha cuando decía, vos imagínate que una persona viene todos los días y te pide algo. Te pide, me das 100, me das 50, me das 80, me das 400. Llega un momento que estás repodrido. Decís, loco, me pedís todos los días. ¿Para qué? ¿Para seguir manteniendo lo que tenemos? No, yo creo que hay que concentrarnos en la salida, con la propuesta. Por supuesto, yo anhelo que el cambio venga de la mano de Javier Milley. Me gustan sus ideas, comparto sus ideas y creo que hay que ser maduro y que la gente de Catamarca, que cada vez más, que no ve otra alternativa, que tenga la oportunidad en cualquier rincón de Catamarca de poner el voto de Javier Milley. ¿Quién representa a Milley en Catamarca? Los representan todos los catamarqueños. Hoy los representan todos los catamarqueños. Todos lo quieren, cada vez lo quieren más y no ven otra alternativa. Todos nosotros que estamos acá presentes sabemos que hoy no tenemos presidente. Tenemos un tipo que anda contando chistes, anda llorando en la televisión a ver si da lástima, si lo meten preso o si lo llevan a un psiquiatra. La verdad que en esas manos estamos hoy y no queremos más eso. Hoy ustedes, ¿han recibido alguna propuesta de Junto por el Cambio y la Unión Cívica Radical para sentarse y dialogar aquí en Catamarca? No, nosotros estamos concentrados en esto, en traer gente importante, gente con ideas, transmitirlo a los jóvenes, seguir haciendo para adelante todo lo que sea posible para que todos seamos partícipes del cambio. ¿Cuántos afiliados tiene actualmente, si tiene la cifra del Partido Libertario, en Catamarca? Sí, tenemos 1.500 afiliados y cada vez tenemos más porque la gente se acerca por el anhelo de que Javier Milei llegue a presidente. Cada vez somos más. ¿Ya está constituido el partido de cara a las próximas elecciones? Sí, estamos esperando la última instancia que es la autoridad que van a formar parte del partido y ya sería lo último. ¿Tienen intenciones en las próximas elecciones de presentar candidatos propios o de ir a una alianza de Junto por el Cambio? Hay gente muy importante dentro del partido, que viene del sector privado, que son laburantes y que están muy bien vistos en la sociedad y queremos darle la oportunidad para que encabecen las listas, que es lo que la gente quiere. La gente quiere gente diferente. No puede ser que una persona que viene hace 30 años en la política venga y nos diga que son el cambio, es imposible. Así nos salimos. ¿Ha charlado en los últimos días con Javier Milei justamente? ¿Hay intenciones de visitar la provincia? No charlé directamente con Javier porque está muy ocupado, está en otras provincias que adelantaron las elecciones, pero sí con su equipo estamos trabajando y queremos construir, queremos seguir adelante y queremos ser y creemos que somos el verdadero cambio. ¿Creen que hay muchos representantes o dirigentes políticos que se arrogan las representatividades de Milei en Catamarca? ¿Cómo van a trabajar esto? Sí, por supuesto. Nosotros no queremos que esto sirva para que lo que nosotros le llamamos la vieja casta política se infiltre en esto que es el cambio. Porque si no le vamos a hacer perder la esperanza a la gente de que esto es el cambio. Queremos que eso realmente sea con gente sana, gente nueva, gente de trabajo, que no viene de la política, ni por un sueldo, ni por un cargo, que no se quiera acomodar. Eso es muy importante tenerlo en claro y acá nos conocemos todos en Catamarca, sabemos quién es quién. Así que es muy importante que no se pretenda infiltrar a todo, a la casta política. Bien, yo por mi parte consultarle si usted tiene aspiraciones o piensa en alguna candidatura de cara a las próximas elecciones. No, mi anhelo es que esto llegue a las elecciones. Ese es mi único anhelo, juntar, como decía el hacha por ahí, la cantidad de jóvenes con entusiasmo y con esperanza de cambio me motiva a seguir adelante.